Debido a condiciones topográficas en esta zona del Oriente Antioqueño, no se facilitaba la construcción habitual de un puente peatonal, pero gracias a un trabajo articulado con el Ejército Nacional, se hizo posible el desarrollo de esta obra. Según información de la Fuerza Aérea, este puente de 16 metros de largo y 3.400 libras de peso, se pudo entregar a la comunidad luego de ser trasladado desde la cima de una montaña con un helicóptero de la base aérea de Río Negro y ubicarlo sobre la quebrada Santa Rita. La instalación de un puente preensamblado, transportado por un helicóptero UH-60 Black Hawk con tripulación Fuerza Aérea a través de una maniobra compleja en esta área que es confinada. Estas alianzas entre el gobierno municipal, las fuerzas militares y organizaciones civiles permiten continuar beneficiando a la población vulnerable y abriendo caminos para que el desarrollo llegue a los sitios más apartados de las regiones donde nuestros campesinos trabajan la tierra para llevar progreso a sus regiones, informó la Fuerza Aérea.